Bien, yo quiero hacer un poco de historia. A mí me tocó estar en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados en San Lázaro, el primero de septiembre de 1988, cuando fue la primera, cuando fue el sexto informe de Miguel de la Madrid. Era un día muy especial, porque por primera vez había senadores de oposición en toda la historia de México, porque había habido unos del PPS, pero el PPS era un palero del PRI, o sea que no contaban, pero había cuatro del Frente Democrático Nacional, que eran Porfirio Muñoz Ledo, Evgenia Martínez, Cristóbal Arias y Robles Garnica, ¿no se acuerdan de ellos? Sí, sí, sí. Treinta y cinco. Algo así. Entonces, que no, que no, que no, que no, y los dejaban hablar. Entonces, Porfirio dice, quiero interpelar al presidente, y Montes le dice, momento señor legislador, no hay derecho a interpelación ni a interrumpir al ciudadano presidente. Luego, se continúe con la sesión, ah, pero luego le pide al que era entonces el secretario de la Cámara, José Murat, que leyera los artículos correspondientes a la ley orgánica del Congreso, que prohibía interrumpir al presidente. O sea, ahí está Murat, lee, 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 bueno. Bueno, después de que le diga la palabra a Porfirio Muñoz Ledo, él se para y se van con él los 142 legisladores del Frente Democrático Nacional, y se quedan ahí los del PRI y los del PAN, a que acabe de la Madrid con su discurso. Entonces, la interpelación de Porfirio a Miguel de la Madrid no fue solamente una interpelación de un senador a un presidente. No hay que olvidar que ellos traen una historia de larga data. Fueron compañeros de la secundaria y de la preparatoria en el CUM, si no me falla, el Centro Universitario México. Eran amigos de toda la vida, y habían sido compañeros del PRI desde el año 64 hasta el rompimiento en 1987, cuando se fueron Porfirio, Cuauhtémoc y otros. Entonces, eran amigos de toda la vida. Todo lo que le hizo Porfirio a de la Madrid, pues, eras mi amigo, ¿no? Eras mi amigo y así. Porfirio, porque además hay una anécdota que ahí me contaban, que cuando eran jóvenes, Miguel de la Madrid decía, es que yo quiero un día ser presidente. Y Porfirio, menos ledo, que ya saben que era bastante engreído, no, Miqui, tú nunca vas a ser presidente porque eres muy bruto. Yo voy a ser presidente. Anécdotas que me contaron personas muy allegadas a ambos. Bueno, a partir de 1990 yo empecé a conversar con frecuencia con Porfirio, porque vino muchas veces a los programas que yo conducía o que conduzco. Entonces, hasta la década de los 10, todavía creo que lo entrevisté, y después la verdad se puso ya, se volvió viejo. Porfirio Muñoz Ledo era, como todos lo han dicho, un hombre brillante, de fácil palabra, buen sentido del humor, cuando quería, de poca paciencia con los que él consideraba intelectualmente sus inferiores. Entre ellos, Bernardo Sepúlveda. ¿No se acuerdan de Bernardo Sepúlveda? Sí, claro. Secretario de Relaciones Exteriores. Exactamente, después fue juez en la Corte Internacional, un hombre, ¿saben cómo le decía Porfirio a Bernardo? Rebusnardo. Esas eran las puntadas de Porfirio Muñoz Ledo con sus cuates. Le decía Rebusnardo. Bueno, ok. Por eso te digo que de repente era medio pesado. A veces era insoportable, y a veces era muy simpático y agradable. Sí, ilimitadamente ambicioso y oportunista, capaz de cambiar de partido político y de aliados, así le convenía, y de mandar al diablo los señores de toda la vida. Ese era Porfirio. Abandonó al PRI en 1987, al PRD que él fundó en 1999, al PARM en el año 2000, al PT en 2018, y a Morena hace dos años, ya estaba como que descontinuado. ¿Es el único mexicano que ha sido presidente de tres partidos nacionales? Pues fue del PRI, del PRD y de Morena. Bueno, no sé si eso es... No, no, es anécdota. No sé si es bueno o malo. Es anécdota, es anécdota. A ver, se distanció de Miguel de la Madrid en el 87. Traicionó a Cárdenas en 2000, porque como él no fue el candidato del PRD, se fue y acabó apoyando a Vicente Fox. Digo, en 2021 rompió con Morena porque no le permitieron reelegirse como diputado y empezó a hablar pestes de Andrés Manuel López Obrador, que a propósito hoy Andrés Manuel López Obrador le dio la misma importancia a la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, que la de un periodista que asesinaron, si no me falla la memoria, en Nayarit. Nayarit. Hace unos días. O sea, dijo, sí, ahí está mi tuit que subí, ya a propósito, también mi pésame al periodista. Bueno, no te pelees porque no te va a dedicar más tiempo, ¿eh? Así es, te lo digo a ti, ¿eh? Bueno, ayer se murió Porfirio Muñoz Ledo, faltando solamente dos semanas para que cumpliera 90 años. O sea, no es una tragedia, como todo el mundo lo está manejando, se murió. ¡Tenía 90 años! Brincos diera yo por llegar a los 90 años. ¿O no les gustaría llegar a los 90 años? Claro. Y bien, caray. Sí, sí. Ok. De joven soñó ser presidente de México, y yo tengo la teoría de que no lo logró, porque fue demasiado ambicioso, demasiado impaciente y demasiado desleal a los equipos a los que perteneció. ¿Cómo lo va a juzgar la historia? Yo no lo sé. Pero antes del programa yo te he comentado, José Luis, hoy todos volcados, es que fue el paladín de la democracia. Hasta los que pudieron haberse salido del PRI con él, se quedaron. Bueno, hay que recordar que también quiso ser gobernador de Guanajuato. Y tampoco pudo. Y tampoco pudo. Era guanajuatense. Bueno, de sangre. De sangre. Él tuvo que litigar para que lo reconocieran como guanajuatense porque era hijo de guanajuatense. Así es, y porque no tenía residencia. En la constitución de Guanajuato, con dos años de residencia ininterrumpida, puedes competir para cualquier cargo, aunque no seas nacido en el estado. Pero él no tenía ni la residencia. Entonces él peleó, fue a tribunales y ganó. Porque la constitución de Guanajuato, que existía el día que él nació, sí consideraba el yusanguini como una manera de tener la ciudadanía guanajuatense. Ahora, lo que yo siento es mucha hipocresía, porque todo el mundo quiere adornarse. Porfirio, qué grande, Porfirio y Porfirio. Bola de hipócritas. Porque en la vida real y en la vida política lo detestaban. Pero ahora se ha vuelto políticamente correcto. Cada vez que se muere alguien, decir, era lo máximo. Yo no sé si era lo máximo o no. Fue un hombre muy exitoso y muy fracasado en la política al mismo tiempo. Pero hay que pensar, como Zhou Enlai, que fue un primer ministro chino, una vez le dije a un señor, ¿qué opina usted de la revolución china que trajo al Partido Comunista al poder? Y él era del Partido Comunista. Dijo, yo creo que podremos, yo le puedo contestar esto dentro de unos 200 años. Porque la historia tarda en asimilar a la gente. Sí, Ana Laura. Yo tengo un recuerdo agradable de él. Yo coordinaba hace un año un diplomado en la UNAM. Y uno de los profesores dice, ¿por qué no invitamos a dar una charla a Porfirio Muñoz Ledo? Le digo, ¿Porfirio Muñoz Ledo va a querer dar una charla por Zoom a unos chicos que están tomando un diplomado? Sí, claro que sí, le encantó. Y me dijo, sí, lo va a hacer. Y le digo, bueno, pues vamos a ver. Lo ayudaron, se conectó, dio su charla, algunos prendían su cámara, otros no. Y él muy amable, compartido, seductor. Ya me dejó un grato recuerdo, porque finalmente políticos con esta trayectoria, y además con su edad, conectarte por Zoom y en la computadora, pensé que no lo haría y lo hizo. Y me dejó un buen sabor de él. Está bien, sí, pero como quería ser seductor lo era. Sí. Cuando no, uy. Bueno, pues fue muy amable. Bueno, descansa en paz, Porfirio. Si hay otro mundo ahí, no creo que esté muy contento en el cielo. O estará buscando un acurul. O está cambiando de partido. Que descansa en paz, Porfirio Muñoz. Le damos a los mensajes y regresamos.